¡Vamos a la Cámara! ¡Sabe, se me ha hecho! Me había atacado el perro, sin cuantos y marro. Oyendo ya que el teniente, al menos mejor pato. ¿Por qué no sabrían los cachos? Es que el viejo era atacado. Y no sé, pero nunca, en el barato del cerro. Pero no se imaginaba, que alguien le puso un cierre en mi dedo. Pero solo los bailanés, lo traían a un pedo. Suéltaro, emboscado, a la orilla del camino. Se puso los pergasos, también un árbol divino. Van a saber sus vatos, quién es el viejo paulino. En el barato del cerro. Soy el romper de caballos, un engaño eterno Lino será jugado, y siempre salía Y luego se me mató, de su piel fue el archivo No más me falta el supo, y para acabar te venga Según mi punto de vista, se me hace que eres mi compadre Y luego se me extraño, para partirle a su madre Hablan muchas despedidas, pero no me están ignorando 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 Siempre he fijado, con lino, desde que estoy en la cura